Bueno, reiterando los saludos, las buenas tardes a la representación de los peticionarios de esta audiencia, gracias por estar en esta oportunidad para compartir información, reiterando también a la ilustre representación del Estado de Guatemala por su presencia. Para nosotros es muy importante y nos gusta destacarlo el valor que tiene que el Estado esté presente en estas audiencias. En esta oportunidad, la audiencia que vamos a celebrar es atendiendo los derechos de las familias indígenas maya quechí, así está bien dicho, afectadas por los desalojos forzados en Guatemala, la oportunidad de recoger información sobre cómo está actualmente este proceso que implica la titulación y los registros de tierras en Guatemala, el reconocimiento de esta propiedad colectiva y de los derechos de nuestros pueblos ancestrales. Entonces, vamos inmediatamente a dar inicio, le vamos a dar 15 minutos a cada una de las partes, estamos un poquito retrasados con el tiempo, pero vamos entonces a dar inmediatamente la palabra. Ustedes disculpen por esta distancia, no me gusta realmente, quisiera estar así, pero no puedo, no tengo el tamaño de Pablo que se ve, pero bueno, hay también que agradecer a la universidad que nos da este hermoso espacio para celebrar nuestros 169 periodos de sesiones. Inmediatamente la palabra. Gracias. Esta delegación me dice que saluda la decisión de la Comisión Interamericana para celebrar su oficio. Lo he aprendido. Ok, inicio de nuevo. Esta Comisión de Guatemala saluda la decisión de la Comisión Interamericana para celebrar una audiencia de oficio para agarrar el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Creemos que es un tema de trascendencia para el presente y para el futuro del país. Yo soy Ronaldo Galeano, soy abogado del Comité de Unidad Campesina CUC. El CUC actúa en su calidad de representante de familias de varias comunidades que han sido desalojadas en la región mayaquixi. El CUC es una organización indígena y campesina legalmente establecida en Guatemala. Es integrante de la Vía Campesina Internacional, de CLOC Vía Campesina y de la Convergencia Maya-Huaquique. El CUC promueve y defiende derechos humanos, en especial los derechos vinculados con la defensa del territorio, el derecho al agua y todos los relacionados con los elementos de la naturaleza, además de los derechos laborales de campesinos y derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Desde 2011 hemos accionado los mecanismos urgentes del sistema interamericano contemplados en el reglamento de la comisión, actuando como peticionarios y beneficiarios de medidas cautelares. En esta oportunidad se encuentran presentes también, y me acompañan, el compañero Esteban Hermelindo, él es líder mayaquixi, es integrante del Consejo Nacional de Coordinación del CUC. También es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por esta honorable comisión, en virtud de la grave situación que él ha atravesado a partir de su labor como defensor de derechos humanos. También nos acompaña la compañera Matilde Cadal, ella es lideresa comunitaria, ha sido delegada por la organización comunitaria para trasladar a la Comisión Interamericana de primera mano las experiencias y vivencias que se desprenden de las acciones de los desalojos. Vamos a dividir nuestra presentación en tres partes, la primera comprende un acercamiento a la situación general de la región mayaquixi y los desalojos, la segunda se refiere a la situación específica de las familias que han sido desalojadas y una tercera parte en donde dejaremos algunos planteamientos muy puntuales. Dejo en el uso de la palabra al compañero Esteban Hermelindo. Muchísimas gracias, primero quiero dar un saludo en mi propio idioma, mi nombre es Esteban Hermelindo, soy miembro del Consejo Nacional del Comité de Campesión del CUC, soy mayaquixi. Honorables comisionados y delegados también estatales, la región que habitamos del pueblo mayaquixi, comprendida principalmente los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz y Zabal, Petén. Es estimado un millón medio de personas que habitamos en el área del territorio queixi, hombres y mujeres. Existen estudios que señalan que nuestros ancestros vivieron en la región de ciclos antes de la de los españoles, incluso antes de Cristo. No obstante, a la invasión española, nuestras comunidades fueron desplazadas de sus tierras. Con el paso del tiempo y la puesta en funcionamiento de un registro de la propiedad de tierras, pasaron formalmente de uno de muchos casos de formal y legal ser propiedades a terceras personas. Muchas de ellas procedentes de Alemania o de España, con ellos se condenó a nuestras comunidades a ser desalojadas porque ahora los registros oficiales indican que no eran propietarios legales. Para la década de 80, también el ejército de Guatemala cometió graves violaciones de derechos humanos en la región para difundir terror e impedir a la organización comunitaria, a la defensa del territorio, como la masacre que ocurrió en Pansós el 29 de mayo de 1978, cuando cientos de campesinos indígenas mayas queixi solicitaban de su solución de los problemas vinculados por la madre tierra y allí fueron asesinados más de 200 hombres y mujeres en el municipio de Pansós. Hago mención a esto porque es claro ejemplo de cómo siempre los actores de privados, principalmente los tretenientes, que han contado con el respaldo de fuerzas armadas para silenciar las causas justas. Para el Comité de Campesina y otros hermanos organizaciones, la Defensoría de Queixi, Fundación Yermo Toriello, el Comité Campesino Antiplano, han iniciado procesos de acompañamientos políticos y legales para la recuperación del territorio de Queixi. Sin embargo, hay varios procesos penales en contra de líderes campesinos comunitarios. El caso se ha privado de la libertad de defensores de derechos humanos. Como ejemplo, Abelino Chup Cal está encarcelado, Eduardo Bin Cal, Bernardo Calchol. Caso Río Cristalino han solicitado 64 órdenes de desalojo, de reprensión en contra de los integrantes a la comunidad. Y eso nos preocupa. En las siguientes comunidades, Madras Queixi, que se encuentran en riesgo de ser desalojados y hago mención a algunas de las comunidades de Esfuerzo Túnico, Plan Grande, Boquerón 2, La Ceiba, Lote 16, San Juan, Buenavista, Santa Rosita, 6 de agosto, Río Sumachito, Nueva Generación, Cebol, Río Pita, Río Cristalino, Cero Alto, Las Ilusiones y Cero Monja Blanca. En estos casos se han girado más o menos de 94 órdenes de capturas en contra de comunitarios. El CUC considera que durante los desalojos ejecutados el Estado ha actuado con uso desmendido de las fuerzas y violencia sin resolver los protocolos básicos. El prioritario que se usen el mecanismo del administrativo para la atención de estos casos, porque han demostrado que la vía penal no resuelve la problemática y ha sido traído consecuencias negativas para las familias desalojadas, la criminalización de los dirigentes comunitarios. En el caso de las 14 comunidades desalojadas en el año 2011, cuya situación, conocida por la Honorable Comisionado como Medidas Cautelares 121 y 2011, en el último año se ha ido avanzando a la entrega de cinco fincas por el programa de crédito, pero aún se ha logrado el cumplimiento muy poco. Con la preocupación señalamos que en 2018, durante la entrega de las fincas Pancús y Lagarto, el Estado no diseñó ningún plan para reubicación digna a las familias, pero creemos que son aspectos que se puede ir resolviendo en la medida que la instancia establece que retomen el papel de la mesa técnica de alto nivel, estuvo funcionando hasta el final de 2017. En este caso, resulta muy oportuno que el Estado dé a conocer a la Comisión, a los peticionarios, el resultado del censo realizado en forma conjunta que contiene los datos de familias pendientes y atención a este caso. Por último, para el CUC, el resultado contrario del Estado ha venido tratando de resolver la situación de las familias beneficiadas de Medidas Cautelares y por otro lado también una preocupación que hay procesos de desalojos en contra de las comunidades mencionadas. Bueno, acá lo dejo el tiempo a mi compañera. Muy buenas tardes. Primero les voy a dar salud en Quechí porque mi comunidad desde donde yo vengo, soy de Quechí. Saluda en Quechí, ya dije, honorable Comisión Interamericana, Delegación del Estado Guatemala. A continuación, les compartiré algunas de mis experiencias que viví a las personas que hemos sido desalojadas de forma violenta por el Estado de Guatemala. Segundo, para nosotras ha sido traumado enfrentar las consecuencias de los desalojos desalojados que el Estado ha realizado con participación de los particulares quienes han agregado a niños, incluso como el caso de Sergio Toc, de la Comunidad de Cumbre, quien fue agregado por el señor Morales, quien dice ser dueño de la finca, en donde la comunidad se encontraba sentada a ese paso ante la actitud pasiva de las autoridades estatales. En otro caso, el de Semuy tuvimos que ver cómo nos quemaban nuestras cosechas, nos dejaron sin alimentación, incluso quemaron indumentarías de las compañeras. Estos les causan un sufrimiento profundo. Su vestimenta es parte integral de su identidad maya, y algunas mujeres embarazadas tuvieron complicaciones. una de ellas perdió su hijo. Tercero, los desalojos se han realizado también por los finqueros que van a seguir seguridad privada y que pagan personas de las comunidades vecinas para incentivar enfrentamientos. Por otro lado, también hay desalojos por orden judicial, y estos se han realizado sin observar el presente respeto de nuestros derechos de las comunidades. Nos hemos quedado a la intemperie. Construimos nuestras viviendas con ramas y con los materiales que podemos, nos quedamos sin acceso de agua, mucho menos agua potable. No tenemos servicios sanitarios en muchas ocasiones en el ambiente, y la lluvia hace que tengamos que dormir en lodo. También nos quedamos sin lugares donde hacer nuestras ceremonias mayas. Cuatro, en cuanto a las niñas, prácticamente se quedan sin acceso a la educación y sin atención en salud. Quinto, los desalojos han provocado crisis humanitarias que el Estado de Guatemala no atienda estas pasivas del Estado, le hace responsable de violencias a nuestros derechos. Quinto, después del desalojo nos quedamos con miedo porque han ocurrido asesinatos como Antonio B. Oscar Reyes. Entonces, creemos que puede atender en contra nuestra vida y nuestros hijos, o que las empresas y los finqueros nos persigan o paguen a grupos armados para que nos intimiden, como ocurrido en los casos de Margarita Chu, que fue asesinado después del desalojo. Sexto, mi mamá, mi abuela y mi familia han habitado regiones que, desde que tenemos memoria hace miles de años, como mujer y representante comunitaria. En cuanto a mis experiencias, he podido ver, a lo largo de mi vida, como nuestro pueblo es desplazado, agregido, excluido. Esto no puede continuar de esa manera, en nombre de las familias, que se encuentre en riesgo de perderlo todo por órdenes de desalojo. Pido a la honorable comisión que invita al Estado de Guatemala a que conjuntos con nosotros analicemos los casos, encontremos salidas justas, respetuosas de los derechos. Organizaciones acompañan a las comunidades para analizar, atender cada uno de estos casos. Les pido, les ruego, que lleguen a visitar mis comunidades como país Guatemala. Muchas gracias. Sí, por último, tenemos una serie de planteamientos muy concretos. Tenemos una serie de planteamientos muy concretos dirigidos a la honorable comisión del Estado de Guatemala. Tomando en cuenta que el 6 de abril de 2016, durante el 157 periodo de sesiones, el Comité de Unidad Campesina y el Estado de Guatemala celebraron una reunión de trabajo y que en esa oportunidad el gobierno ya del presidente Jimmy Morales mostró su plena disposición y asumió el compromiso de continuar con la ejecución integral de las medidas cautelares de las comunidades otorgadas a favor de 14 comunidades mayas quechís. Solicitamos al Estado que honre ese compromiso y que retome la mesa técnica de alto nivel para la atención de casos de las comunidades desalojadas en 2011 y que además se sumen los casos que actualmente cuentan comunidades cautelares, que es la comunidad de Nueva Semuy y la comunidad de la Cumbre en Táctica. En el caso de las 14 comunidades, perdón, también es importante que se retome la entrega de paquetes de alimentos para las comunidades que fueron desalojadas. También pedimos que el Estado de Guatemala continúe con el cumplimiento de los compromisos referentes a la negociación de fincas. Valoramos que en este año se hayan comprado dos fincas y que hayan sido adjudicadas a beneficiarios de medidas cautelares de las número 121 de 2011, pero creemos que se debe mejorar el proceso de implementación. Por último, ya para concluir, queremos también pedirle al Estado que garantice el debido proceso para líderes comunitarios que han estado procesados y que algunos se encuentran privados de libertad, como el caso de Herrero Calchol, Abelino Chucal y Eduardo Vín, así como otros líderes más que chichis que han sido acusados o están señalados por ocupación agravada y otros delitos, procesos que en algunos casos consideramos pretenden obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos que ellos realicen. También pedimos al Estado que en tanto se evalúan estos casos y para eso ponemos nuestros buenos oficios a su disposición desde allá, que en tanto se evalúan estos casos, pues que se abstenga de ejecutar más desalojos en el área del pueblo maya quechí. Y por último, pedimos al Estado de Guatemala que formalmente invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita de trabajo a Guatemala y solicitamos a la Honorable Comisión que dentro de esa visita a Guatemala pueda incluir dentro de su agenda una visita para verificar la situación de las comunidades mayas quechís que están desalojadas o que se encuentran a la intemperie, como ya mencionó la compañera Matilde. Muchas gracias. Muchas gracias. Inmediatamente le damos la palabra al ilustre Estado guatemalteco. Muchas gracias, distinguida Presidente e ilustres miembros de la Comisión. Señores solicitantes de la presente audiencia temática. El Estado de Guatemala se presenta para participar en la audiencia relativa a los derechos de las familias indígenas maya quechí afectadas por desalojos forzados en Guatemala. Como lo hemos venido señalando en diferentes audiencias, el Estado de Guatemala acude con la mejor buena voluntad para no solamente dar cumplimiento a los compromisos asumidos con anterioridad, sino para atender de la mejor manera lo que son las peticiones que formulan, en este caso, los solicitantes. Quisiera hacer alguna referencia previa, porque lo que se nos pide es algo sobre lo cual estamos trabajando. Y señalar ante la ilustre Comisión que tuvimos una respuesta muy positiva de parte de la relatora de pueblos indígenas que visitó Guatemala del 1 al 10 de mayo y que citó al Estado de Guatemala como uno de los tres países del mundo en donde ella notó que hay progreso en cuanto al resguardo de los derechos de los pueblos indígenas. Eso nos satisfizo mucho y lo señalamos recientemente en Ginebra cuando fuimos a escuchar la presentación de su informe. porque tiene que ver con ese reconocimiento que está haciendo la parte solicitante del esfuerzo que el Estado de Guatemala está haciendo en este momento, en esta administración, en el marco de la búsqueda de soluciones no sólo para atenuar los efectos de la crisis humanitaria que provocan los desalojos, sino preocupado porque muchos de estos no se realicen o contribuyendo a suspender varios de ellos. Esto es un hecho, señora Presidente. COPRED ha participado activamente en la búsqueda de soluciones interinstitucionales y también ha pedido la convocatoria de las comunidades afectadas para que nos ayuden en primer lugar para poder llevar un registro adecuado de las personas que están siendo víctimas de este tipo de eventos. En segundo lugar, hemos tenido actividades directas con el organismo judicial para formar a los jueces que se encargan de estas áreas en el sentido de que conozcan cuáles son los protocolos internacionales de desalojos. Esta fue una recomendación que se nos hizo ya desde hace algún tiempo por parte de la Honorable Comisión y también fue recomendación que recibimos del examen periódico universal del Sistema de Naciones Unidas. Y hemos ido cumpliendo paso a paso estas recomendaciones para que el mundo se dé cuenta de que sí hay una voluntad de Estado de solucionar los problemas. Es cierto que una vez que se desencadena una acción de orden judicial por una denuncia, ya sea privada o por parte del Estado cuando se trata de zonas de reserva que han sido ocupadas, pues lamentablemente COPRE, por ejemplo, ya no puede hacer mayor cosa que esperar que el proceso siga. Pero sí logramos mucho cuando hablamos con los fiscales y los preparamos para que sus acciones tengan el sentido humanitario que deben tener frente al tratamiento de niños, mujeres, ancianos especialmente. Es cierto, en este proceso se ha encontrado que el Ministerio Público ha señalado a muchos líderes de acciones ilícitas y esto lleva a un proceso aparte. No es, como decíamos, una criminalización sistemática del Estado, de los líderes, no, al contrario. Nosotros hemos tratado de ver cómo logramos superar ese tipo de dificultades, capacitando mejor a los fiscales, a los jueces que tienen que ver con estos desalojos. Es más, en los últimos días se detuvo inclusive un desalojo y hemos estado trabajando con otras instituciones. Se produjo hace poco más de un mes un desalojo en una comunidad que se llama Pollo Solo. Y fíjense ustedes que la época peor del invierno, la época más terrible del invierno, y de todas las instituciones que llegaron al auxilio, que nosotros pedimos que asistan, como puede ser Diálogo, la Procuraduría de Derechos Humanos, los Ministerios de Estado. Fíjense que la única institución que se quedó debajo de la lluvia y que le pidió a la juez que por favor permitiera el retorno de los niños y las mujeres al lugar de origen fue COPREDE. Quiere decir que sí tenemos la voluntad, estamos trabajando por eso. Mis delegados se quedaron en su vehículo bajo quedos torrentes de agua durante dos días, sin agua, igual que mucha gente que está desalojada, pero logramos que la juez reconsiderara la medida y pudiera permitirles el retorno al lugar de origen mientras pasaba la tormenta, mientras pasaba esa crisis. También estamos haciendo muchos trabajos en relación con la recuperación de fincas ciudades que han sido ocupadas en muchos casos por gente dedicada al narcotráfico, en un proceso de extinción de dominio, y hemos logrado ya iniciar un proceso formal para poder entregar estas tierras a las personas que han sido desalojadas porque han estado ocupando propiedad privada o han estado ocupando territorios de reserva del Estado. Todo esto es algo que nosotros quisiéramos que se tomara en cuenta porque esa voluntad persiste, señora Presidente. Nosotros como Estado no podemos pasar desapercibido ese daño que se provoca a niños, ancianos y mujeres en el caso de las personas que tienen que abandonar los lugares donde han estado mucho tiempo. Pero hay una serie de circunstancias de orden formal, de orden legal que no podemos pasar por alto, como COPREDE, por ejemplo. Nosotros tenemos que atender una resolución de juez. Lo que sí hemos logrado es que nos anticipamos a muchos desalojos que han previsto, hablamos con los jueces, los llamamos para que tengamos reuniones, para que ellos consideren postergar lo más que puedan esta circunstancia. También hemos sido objeto de acciones de parte de algunas comunidades porque nos acusan de no cumplir medidas cautelares bajo circunstancias verdaderamente difíciles. Sin embargo, la semana pasada un tribunal de alzada declaró sin lugar un amparo contra COPREDE porque se dio cuenta de que sí estábamos cumpliendo con las medidas cautelares que nos había dictado esta ilustre comisión. Esos son elementos que dicen mucho de la labor que se está haciendo a nombre del Estado. Claro, hay muchísimas cosas que tenemos que señalar. Aquí hay, yo les traigo una lista de desalojos que hemos impedido que se realicen, de otros que hemos postergado y efectivamente buscamos minimizar lo más que se pueda el daño que pueda causarse a las partes más vulnerables de las comunidades. Claro, hemos tenido dificultades porque algunos líderes, quizás por el temor que decía la parte que solicitó esta audiencia, que tienen temor porque los pueden judicializar o porque los pueden criminalizar. Y entonces no dan los datos. Entonces, nos dificulta a nosotros para cumplir con las medidas cautelares que nos imponen porque no sabemos cuántos niños hay, cuántas mujeres o cuántos varones o ancianos. Eso ha costado mucho convencerlos. Claro, tienen sus razones y probablemente el temor es bien fundado. Pero, entre tanto, nosotros nos quedamos con los brazos atados porque no podemos seguir adelante en tareas tan delicadas. Nosotros tenemos creada una institucionalidad bien organizada a través de mecanismos que dependen directamente de la presidencia, como es nuestra comisión, para lograr que los distintos ministerios puedan aportar los suministros de medicinas, de alimentos, de maestros para escuelas, etcétera. Sí, hay una tarea verdaderamente titánica porque la administración en cualquier estado siempre es lenta, siempre hay burocracia y eso no lo podemos superar de la noche a la mañana. Nosotros hacemos realmente la mejor de nuestra parte para alcanzar resultados positivos. El problema de la tenencia de la tierra es un problema sempiterno en nuestro país. Ya en la década de los 50 un gobierno implementó un decreto que se llamaba el decreto 900 que proponía una reforma agraria para poder empezar a solucionar el problema. Imagínense ustedes, estamos hablando de 65 o más años de que eso inició. Pero la convulsión política de Guatemala ha sido tan grande, ha sido tan constante, que no permitió que esto se pudiera avanzar en su momento. Sin embargo, sí hemos logrado avances importantes para poder lograr construir con un enfoque integral una política de estado que permita lograr resolver este problema de las ocupaciones. En este caso se centra mucho en Alta Verapaz, el municipio de Chisequén, en Alta Verapaz, y en Izabal, el municipio del Estor, como es esta la región denominada de Polochic. Ya les contaba yo en una sesión anterior que COPRE ha tenido bajo su responsabilidad dirigir la política de resarcimiento de Chicsoy, que eran comunidades indígenas de esa área también, para poder lograr que ellos pudieran tener un resarcimiento por la tierra que perdieron por la hidroeléctrica de Chicsoy. Y seguimos en ese trabajo, porque no solamente hay violación de derechos humanos, sino también hay usurpación de tierras. Todo esto nos ha llevado entonces a tener unas reuniones periódicas constantes con la propia vicepresidencia de la República para darle solución a esta problemática. La entrega de fincas está en proceso. No es fácil lograr que se traslade al fondo de tierra las propiedades que se incautan para poder localizar, lograrles dar un espacio a las personas desalojadas. Y aún así tenemos problemas porque hay otros que se quedan ocupando esos territorios y entonces el Ministerio Público tiene que intervenir para desalojarlos primeramente. Y esto, vieran ustedes, lo que cuesta para que pueda lograrse hacer sin ningún tipo de resultados negativos. Hemos tenido casos en los cuales, cuando se produce un desalojo, las personas naturalmente se enardecen y han atacado a la fuerza pública. Y ha habido inclusive muertos de parte de la policía que sufren esos ataques. Y la policía no llega a tratar de destruirlos, a tratar de atacar, no. Llega a cumplir una orden judicial. Y ante una orden judicial ya es muy difícil que, por ejemplo, Coprede pueda hacer algo porque ya está en camino un desalojo. Sin embargo, nosotros hemos logrado avanzar mucho en eso y, sobre todo, porque hemos puesto en práctica no solo las recomendaciones del Sistema Periódico Universal, que nos dio ya los lineamientos para los protocolos de desalojos, sino porque hemos atendido las medidas cautelares en una forma bastante eficiente. Yo creo que nosotros no podemos pasar por alto que los temas de seguridad alimentaria, los temas de educación, los temas de saneamiento ambiental y todo eso son parte de ese riesgo que corren las comunidades desalojadas. Pero sí hemos hecho muchas acciones relevantes, como les mencionaba en un principio. Estas acciones van, primero, porque hemos logrado concertar adecuadamente a la institucionalidad. En segundo, porque nosotros tenemos como meta evitar al máximo la violación de los derechos humanos. La preservación de los mismos es nuestro mayor interés y nosotros hemos logrado que sean suspendidos. Por ejemplo, en lo que va de este año, hemos suspendido alrededor de 10 desalojos. Imagínense ustedes una tarea verdaderamente difícil. Un desalojo lo hemos postergado seis veces para que no se dé. Y esto nos permite entonces a nosotros asegurar de que vamos en ese camino de solucionar los problemas que plantean las personas que denuncian el día de hoy. Nosotros hemos alcanzado ya un estándar para poder lograr que los desalojos tengan resultados menos negativos en la población. No es posible evitarlo todo porque, la verdad, si se producen, por ejemplo, en época de invierno, es terrible. No podemos ni siquiera trasladar los camiones con suministros. Pero hemos dado evidentes muestras para cumplir las recomendaciones de ambos sistemas, el universal y el otro. Y como les decía en un principio, nos sentimos muy satisfechos de que sí, efectivamente, ha habido una presencia de la relatora de pueblos indígenas que atañe directamente a la comunidad que presenta la denuncia y hemos recibido una satisfacción de parte del informe de ella de que sí hemos estado cumpliendo. Nosotros estamos abiertos a este diálogo permanente. Ya lo hemos dicho, lo reiteramos, queremos que los amigos guatemaltecos que están aquí presentes y solicitaron esta audiencia lo sepan. Nosotros estamos abiertos a ese diálogo porque sabemos que es algo de humanidad indispensable que tenemos que cumplir. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar la intervención de nuestra parte apuntando algo muy específico que han señalado los peticionarios como una valoración de contar con las mesas técnicas de alto nivel que, según les entendí, pareciera que no están funcionando, han dejado de funcionar. Quisiera tener una precisión sobre este trabajo de las mesas técnicas para ver que esa puede ser efectivamente una posibilidad, una respuesta de continuidad. En realidad, el tema de los desalojos, lo han señalado muy bien, es un tema histórico, ¿no?, de años, de años, de esta realidad, ¿no?, donde efectivamente la población desalojada es población que está en condiciones de vulnerabilidad, de falta de recursos, de falta de poder, de control, de dominio, y son precisamente las víctimas. Entonces, buscar unas respuestas que sean efectivamente soluciones duraderas, que se proyecten a largo plazo. Y por eso me gustaría también, y esto es una pregunta que le hago directamente a los peticionarios, ¿cómo evalúan el nivel de implementación de las medidas cautelares frente a lo que ha señalado el Estado? Le voy a pasar la palabra al relator de personas de desplazamiento interno y el tema de migrantes, que es su relatoría especial. Muchas gracias, presidenta. Sí, sí está. Muchas gracias, presidenta. ¿No? Ahora. Con la manera como se han expresado ustedes como víctimas, pues nos hace primero intentar un saludo muy especial a quienes han venido a aportar su versión el día de hoy. Y al ilustre Estado celebro muchísimo, la verdad, la disponibilidad que han manifestado en este instante acerca de la posibilidad de evitar lo que ustedes mismos llama una crisis humanitaria que desata cualquier clase de desalojos, claro. En el tema de cómo se realizan estos, yo no creo que vaya a olvidar fácilmente que el año pasado, en desarrollo de la visita in loco, hicimos una visita intempestiva al Petén. Y en Laguna Larga establecimos algo que la verdad nos dolió muchísimo y nos aclaró muchas cosas, un panorama bastante desolador porque recuerdo mucho que para el desalojo de unas familias que al final sumaban 550 personas, de las cuales más de 290 eran niños menores de 8 años, se habían preparado 1.800 efectivos de la fuerza pública y esto confesado directamente por el comandante respectivo a quien les habla. Por esa circunstancia, por supuesto que eso tiene que generar una crisis humanitaria y por esas circunstancias que saludo que el Estado acatamiento a unas recomendaciones que dejamos realizadas, ojalá y estén evitando, procurando hasta donde sea posible que estos desalojos no se den, hasta tanto no se haya garantizado algo que nosotros dejamos consignados, tanto en medidas cautelares como en las recomendaciones estas, dentro de las cuales en acopio justamente de los principios que ustedes mismos han recordado, se encuentran la necesidad de garantizar el acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales. Una de las primeras cosas que dejamos, el derecho al agua potable y saneamiento, el alojamiento en condiciones adecuadas de habitabilidad, vestimentas que ofrezcan protección frente a las inclemencias del clima y otras amenazas a la salud, al acceso a servicios médicos, medios de subsistencia, educación y acceso a la justicia y el acceso de ayuda humanitaria y monitoreo independiente. Y, por supuesto, el tema de las soluciones duraderas para que la población desalojada, que debe tener como un derecho a la restitución y al retorno, lo haga en condiciones de reasentamiento adecuado para la comunidad. Y en estas condiciones, cuando escucho que hay disponibilidad de parte del gobierno de colaborarnos en que esa recomendación realmente tenga en efecto, tendría dos inquietudes. Una que quiero formularle directamente a los peticionarios. Quisiéramos saber qué ha pasado con la comunidad maya quechi, en qué estado se encuentra en la actualidad. Ustedes han dicho, por ejemplo, que hay 64 órdenes de captura contra miembros de esa comunidad. Y nos agradaría muchísimo que nos ayuden a precisar qué ha ocurrido en este último año con la comunidad quechi. Y al Estado, lo primero sería qué respuesta tenemos acerca de que si es cierto o no es cierto que hay una persecución directa contra esta comunidad maya quechi hasta el punto de haberse librado esas 64 órdenes de captura. Y, en segundo lugar, ¿qué ha pasado con el caso de ese señor que también lo mencionaron las víctimas? ¿Abelino Chucaján? ¿Dije bien? Está encarcelado. Está encarcelado. Ya para dos años está en la cárcel. Bueno, justamente estoy preguntando al Estado en qué estado se encuentra, en qué condiciones se encuentra esta persona y en qué estado se encuentra la investigación que contra él se está surtiendo. ¿Qué es lo que ha pasado en ese sentido? Muchísimas gracias, Presidenta. Muy bien. Le doy la palabra a la comisionada Antonia, que es relatora para pueblos indígenas. Gracias, Presidenta. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a los peticionarios por la exposición que han hecho y por toda la información que nos han traído. Y también agradecer al Estado por la información dada y por las iniciativas que se han hecho para enfrentar esta grave situación de desalojo y, en general, lo que es demanda a la tierra y el territorio y que existe parte de las comunidades indígenas en Guatemala. Yo, junto con hacer una pregunta que ya la hizo la comisionada Emmeralda sobre la mesa técnica, quisiera entender un poco más con una mesa técnica que habría funcionado hasta finales del año pasado. Quisiera saber qué ha pasado este año con ese tema, como también ustedes mencionaron sobre un censo. Porque el Estado señaló que una de las dificultades que tenía para hacerse cargo, ¿cierto?, de la situación humanitaria de las comunidades desalojadas, era la falta de información sobre cuántos niños había, mujeres, etcétera. Y en algún momento ustedes mencionaron sobre un censo que se trabajó de manera conjunta, no sé si está relacionado con este otro tema y quisiera tener un poco más de información sobre eso, como también sobre algunas fincas que ustedes mencionaron que habrían sido compradas. Entiendo que para poder entregárselas a las comunidades quisiera entender un poco más de esa situación concreta. Yo quisiera, por otra parte, simplemente recordarle al Estado, la jurisprudencia interamericana en esta materia, hay al menos dos casos bastante similares sobre esta situación que estamos viendo, que es respecto a Paraguay, ¿cierto? Me imagino que ustedes están en conocimiento de ese caso, no lo voy a repetir, pero sí insistir, ¿cierto?, sobre la falta de acceso a la tierra y el territorio cuando las comunidades viven, ¿cierto?, fuera de sus territorios, la propia jurisprudencia ha reconocido que ahí hay en el fondo una violación al derecho a la vía, porque estamos hablando no solo del derecho a la vía individual, sino también al derecho a la vía de las comunidades y su derecho a la identidad cultural que está íntimamente legada con el acceso al territorio. Y me parece que aquí hay una situación de vulneración que está muy ligada y es bastante similar y puede terminar siendo un caso bastante similar a lo que es el caso de Paraguay. Y también hace referencia al informe de la Relatoria de Naciones Unidas de Guatemala, efectivamente ella reconoció los grandes avances, pero precisamente los llamados de atención que hace la Relatoria tienen que ver precisamente con la carencia de un marco legal adecuado, de mecanismos adecuados para que los pueblos indígenas puedan acceder a las tierras y el territorio. Ahí efectivamente hay un problema, ¿cierto?, el Estado de Guatemala, como también ella señala como un tema de gravedad, precisamente la situación que estamos discutiendo hoy día sobre el desalojo forzoso. Y ella habla de la ausencia de planes de reasentamiento que se realicen previamente a los desalojos. Entonces, yo entiendo las dificultades y entiendo las complejidades, pero así hacer un llamado al Estado maya a la situación particular que estamos viendo hoy día ante claramente el tema de los desalojos va a seguir ocurriendo y por lo tanto la necesidad, ¿cierto?, de que el Estado elabore planes de reasentamiento de manera previa para evitar la situación de crisis humanitaria finalmente que están viviendo las comunidades hoy día. Muchas gracias. No, creo que la relatora especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, le doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, porque ya la mayoría de las inquietudes fueron planteadas por el comisionado y las comisionadas. Es un tema de mucha preocupación para el mandato porque obviamente esta lamentable práctica afecta una multiplicidad de derechos humanos como se ha puesto de manifiesto con mucha claridad por las solicitantes y también lo hacen los órganos universales y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido me llamaba la atención y quiero agradecer también muy especialmente al Estado de Guatemala, a sus representantes por la cantidad y calidad de información que nos brindan y la sinceridad sobre cuáles son los obstáculos que están encontrando. Hablaron de que han podido impedir unos 10 desalojos y me interesaría escuchar más en qué han consistido sus acciones para impedirlos, porque creo que ahí podríamos tener un tema de estudio. Por otro lado, como ya es de conocimiento del Estado desde hace tiempo, también desde el mandato, ya que no pudimos participar en la visita de la Comisión en su momento porque aún no había asumido, pues expresamos varias veces el interés y también en respuesta a ese planteo de la parte solicitante, pues ojalá que esa visita al mandato se pueda producir en un plazo razonable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle inmediatamente la palabra para que se expresen las consideraciones que estimen pertinente. Le vamos a dar la palabra primero a la representación de los peticionarios. Cinco minutos para cada uno. Muchísimas gracias. Vamos a dividir acá de las preguntas. La mesa técnica nos referimos de alto nivel cuando se hizo la marcha indígena campesina de Cobán hacia la capital. Fuimos integrado a la mesa donde está CUPRED, Secretaría, Fondo de Tierra, en todas las entidades, que tiene que ver el acuerdo y compromiso que se adquirió como Estado. Y esa mesa ahorita, desde el año pasado, ya no se ha dado seguimientos. Se ha quedado solamente el Fondo de Tierra aplicando el reglamento interno del Fondo de Tierra, cuando no es los acuerdos que tienen que ver con las medidas cautelares. Entonces, aclaro eso, porque esa mesa tiene que ver con el agua, tiene que ver con salud, con educación, que tiene que ver con el acceso, que tiene que ver con la alimentación, con la vivienda. Entonces, muy bien ha funcionado al inicio de compra de las dos fincas de San Esteban y San Pascual. Pero de ahí, después de todo, de las dos entregas de fincas, no se ha cumplido ni siquiera un plan de traslado de las familias. Como pudieron ir, se fueron a las fincas y sin ver si ellos las condiciones mínimas no las tienen. Entonces, aclaro eso para que también, yo creo que se ha renovado personal también de CUPRED. También hay faltas informaciones que todavía no manejan, pero también muy bien lo podemos desarrollar en la mesa ya, que se puede retomar en la capital. El listado de Cristalino, decía, es una sola comunidad, que preguntaba el comisionado. Es una sola comunidad, no es una desconfianza. Hemos aclarado que eso, por las experiencias, malas experiencias, que nosotros no queremos dar los listados de las comunidades, la Cumbre, la CUPRED, y también ese MUI, la Comunidad Cristalino, lo jugaran a, por orden de jueces, según nos comenta a la licenciada de la Secretaría de Asuntos Agrarios, que lo jugaran a pedir el listado completo a la comunidad para ordenar ya las ordenes de capturas para completamente hombres y mujeres. Entonces, esa razón que también nosotros, por firmar un listadito al fondo de la Secretaría, ya hay mucha desconfianza por razones que han pasado, que la han mandado al MP, para también más fácil capturar. Aclaro, eso. Y, aparte, son los 19, perdón, los 94 demandas a nivel de las regiones mencionadas, de Quechí, desde Izabal, de Polochic, de Alta Verapé, perdón, de Cobán, también han girado órdenes de capturas y tenemos ya un listado. Ahora, también yo quería pedir acá, de Cobredes, la dotación de alimentación, ya son ocho meses que no se ha dado, de las medidas cautelares. No han recibido ocho meses, ni mucho menos jornadas médicas, mucho menos los acuerdos del agua potable. Las familias que se han dado sus tierras, se han quedado con un techo mínimo de 10, 15 láminas, y de ahí, sin dar seguimiento, el agua potable, sin acceso, sin salud, sin educación. Entonces, quiero aclarar eso, si podemos hacer una comisión, hacer una gira, inmediatamente para ir a verificar y no solo hacer diagnóstico, no quiera ver en qué cada una de las instituciones dar seguimiento, lo que hace falta. Son compromisos de la mesa, como decía, políticas, técnicas. Acá lo complementa la licenciada. Gracias, con referencia a los desalojos que se han evitado. Yo creo que también es importante resaltar que el papel que la Comisión Interamericana está jugando en situaciones graves humanitarias de desalojos por medio de la adopción de medidas cautelares es algo que ha hecho reflexionar al Estado de Guatemala para darse cuenta que no puede seguir efectuando estos desalojos de manera arbitraria y sin observar los protocolos mínimos de atención para las familias que son desalojadas. Entonces, creemos que debe seguir en esa línea el Estado y valoramos esa manifestación de buena voluntad que ha expuesto el doctor presidente de Copré. Y sí quisiéramos, como delegación de Guatemala, que el Estado de Guatemala aquí de forma expresa manifestara su compromiso de seguir con el cumplimiento de las medidas cautelares, tanto las 121-2011 como las otorgadas para las comunidades como Laguna Larga, que está acompañada por el Bufete de Derechos Humanos, las de CEMUI, que está acompañada por el Comité de Unidad Campesina, de la Cumbre también por el Comité de Unidad Campesina, o Chavilchot, que está acompañada por el Comité Campesino del Altiplano, porque creemos que todas responden a una dinámica conjunta, digamos, en donde se deben buscar soluciones alternativas. Con respecto al censo, es preciso señalar que es un censo que se realizó para familias beneficiarias de las medidas cautelares 121-2011, son para 14 comunidades que se encuentran en el Valle del Pueblo Chic, algunas de ellas ya son beneficiarias de programas de acceso a tierras como por medio del Fondo de Tierras. Es un censo que se realizó de forma conjunta entre el Estado, peticionarios y beneficiarios. Entonces, realmente como peticionarios hemos solicitado esta información, incluso por acceso a la información pública, por los mecanismos que esta ley establece, pero se nos ha informado que no se nos puede proporcionar porque se encuentra en validación con las comunidades, aunque eso lo hemos consultado con las comunidades y parece que no es así. Entonces, invitaríamos al Estado a que reactivemos este diálogo porque es importante que también la Comisión Interamericana tenga claridad con respecto a los resultados de este censo y a saber qué familias y en qué condiciones son las que se encuentran en las comunidades que fueron desalojadas. Sí, compañeras, disculpen. Realmente, bueno, soy parte de la comunidad donde estoy, en San Esteban. No han cumplido, no tenemos escuela. Aunque tenemos maestro ahí, pero no tenemos escuela para dónde ir a inscribir nuestros niños. Nuestros niños ahí están estudiando bajo los árboles. Entonces, qué tristeza, ¿verdad? Porque ya, como dijo el compañero Esteban, se comprometieron, dijeron que sí, pero ¿cuándo lo van a hacer? Ni el agua potable. Dignamente en la casa, nada, solo fueran a dejar 15 láminas. En seis meses ya está todo, ya vamos a cumplir cinco años. Trasladaron allá el 13 de diciembre de 2013. Hasta hoy en día no han hecho nada. Entonces, esa preocupación para mí, ser como madre también desalojada. Realmente, no solo desalojada, yo también soy parte de la violación. Cuando era niña, de 13 años, un militar que G2 me violó. Siempre ahí estoy con la tristeza, pues. Entonces, eso estoy dando cuenta, estoy dando vista buena, pues, que no… ¿Qué pasó? Mamá King masacrada en 78 y en el 80, cuántas mujeres violadas, secuestradas, tiradas. Entonces, el desalojo he recibido otra vez, entonces voy viendo por tema, por tema que no están cumpliendo. Realmente, cuántos presidentes están pasando, no están cumpliendo nuestro derecho, ser como madre, ser como mujer, campesina, ser como… Soy de maíz, soy de Chile, pero ahí estoy, estoy dando cuenta. Ya llevo 50 años, ya me voy a morir, no sé cuánto, pero no han llegado lo que comprometieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al Estado. Muchas gracias, honorable presidente. Efectivamente, nosotros agradecemos a la comunidad solicitante de esta audiencia el reconocimiento que hace del esfuerzo que se está realizando por parte del Estado, pero particularmente quiero señalar algunos elementos. Muchas de estas acciones contra algunos dirigentes de las comunidades no son de nuestra administración, sino que vienen de una administración del Ministerio Público anterior que dirigía la señora Telma Aldana, que es donde encontramos la mayor cantidad de acciones en contra de líderes de los grupos comunitarios. No sabemos por qué, yo no tengo información de por qué, ahí se asentó demasiado en ese periodo y a partir de 2011, 2013, pero particularmente en la gestión de esta señora. Ahora están cambiando muchas cosas, pero por qué, porque nosotros hemos logrado convocar a la interinstitucionalidad y hacerles conciencia. Porque me preguntaban, bueno, ¿cómo han logrado, coprede, que se logre, que se alcance ese consenso para que haya una mejor disposición? Les cuento algo. Yo he tenido la fortuna de convencer y de lograr que a las reuniones de los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas me acompañe el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República y del nuevo Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Significa que ellos se van a dar cuenta directamente a su nivel de cuáles son las situaciones que se están viviendo. Eso no había pasado nunca en la historia de Guatemala. Entonces, cuando uno presentaba solicitudes a las altas autoridades, simplemente no conocían cuál era la realidad. Y eso nos perjudicaba en cuanto al avance de lo que por lo menos coprede tiene que hacer bajo su responsabilidad. Esto es algo que nos enorgullece, pero que tampoco no es algo que nos satisface totalmente. Tenemos muchas cosas por hacer. Por ejemplo, en el caso del sistema de extinción de dominio, Senaved ya ha comprado varias tierras, ya tiene varias tierras para el fondo de tierras, son seis fincas, si no estoy mal, que ya están en proceso de entrega a los comunitarios. En cuanto a todo el proceso de mesas de diálogo técnico, por supuesto, esto también lleva a una problemática interna de convocar a toda la institucionalidad. Y por supuesto, nosotros vamos a seguir invitándolos a ustedes ahora de nuevo para alcanzar ese consenso, esa participación de la comunidad afectada para que la institucionalidad sepa realmente por qué es necesario que el Ministerio de Comunicaciones no les dé solamente seis láminas, sino que les dé algo más, por qué el Ministerio de Educación no les dé sólo maestros, sino les permita construir escuelas. Miren, es una problemática verdaderamente difícil. Nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos porque hay muchas comunidades en esa situación. Yo le decía a la relatora de pueblos indígenas cuando llegó a Guatemala que yo le querría hacer una propuesta al Fondo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Guatemala es un país que todavía tiene reservas naturales protegidas, es un pulmón del mundo. Y la responsabilidad de resguardar ese pulmón del mundo nos ha impedido poder atender a las comunidades que viven ahí y que perjudican ese pulmón. Entonces, les decía yo, ¿por qué no el Fondo de Naciones Unidas para el Ambiente abre una ventanilla de fondos para los estados que no tenemos la total capacidad de afrontar ese tipo de problemas para que las comunidades puedan contar con recursos que el Estado reciba adicionales para comprar tierras, para reubicarlos, para comprar material para escuelas? Les digo esto, llegamos a ese extremo porque nos damos cuenta que sí, hay una necesidad muy sentida de no sólo esta comunidad, de muchas comunidades en Guatemala que padecen ese problema. Pero si nosotros no tenemos una respuesta, además de la respuesta de acompañamiento que ha sido muy útil de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala, que sí nos acompaña en todo esto, pero qué diéramos nosotros por tener realmente, en lugar de una cooperación que a veces se da para objetivos que no son de efecto inmediato, que se diera para tener alimentos para las escuelas, de tener salud para los niños. Yo les dije a las oficinas de Naciones Unidas en Guatemala, bueno, ustedes le van a dar 10 millones de dólares a una comisión internacional para que hable de los temas de paz. ¿Se cuenta de qué de la paz? ¿Por qué no hablan de los problemas de la salud, de la alimentación, de la vivienda? Para eso podrían ser esos fondos. Entonces, yo creo que sí hay una disposición nuestra para seguir el proceso de diálogo. Agradecemos esa apertura que tiene la comunidad que presenta esta solicitud de audiencia y le reiteramos a la comisión nuestra mejor voluntad para ello. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como no tenemos ya mucho tiempo, solo quiero tomar un punto que ha sido planteado por los peticionarios. En mi calidad de relatora también me pongo a la disposición del Estado para programar una visita que nos permita que nos permita dar un seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, hacer in situ una precisión de los aspectos que se han planteado por parte de los peticionarios. Agradecemos profundamente esta oportunidad de recoger toda la información. Hay cosas en las que nos gustaría tener una información por escrito de algunos aspectos que se han planteado aquí y poder tener entonces un material con el que podamos darle una continuidad a la información. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.